Bueno, la Gaby está aquí con nosotros, en este programa más Roberto, talento joven, talento dominicano. Hola Gaby, bueno... Qué ricura, qué ricura ver tanto talento joven y tanto talento de la República Dominicana. Ya lo sabe. Mira, la Gaby es bueno reconocer estos jóvenes que están creciendo. La Gaby tiene una historia bien interesante porque, aparte de que, hablaremos de eso en unos minutos, le abrió anoche al concierto del Alfa. Pues, la Gaby tiene una historia súper chula porque ella está firmada bajo el sello disquero de J Balvin. Entonces, yo quisiera que seas tú, Gaby, que me digas cómo surge todo eso y cómo surge la Gaby como artista. Pues, buenos días. Nada, yo empecé subiendo videitos a las redes sociales. Tú sabes, haciendo cover. Yo lo que hacía era que cantaba el coro y después le metía a mi propio verso a las canciones. Y yo hice un cover de J Balvin, de la canción de Loco Contigo. Y él lo vio y me tiró al DM. Me dijo, qué dura, dime si tú estás sola, estás con disquera para yo ayudarte. Y ya, o sea, fue... Qué casualidad. Hablando de las casualidades, Gaby. Me imagino, Gaby, que tú luego de hacerle tantos videos a tantos artistas, porque tú estabas haciendo tu diligencia... Viral, viral, viral. Viral siempre. Y encontrarte con ese DM de J Balvin, de verdad que fue una alegría tremenda. ¿Qué pasó? Tú te lo creías. Tú te lo creías. ¿Qué pasó luego? Échese cuento, Gaby. Disculpa. ¿Cómo tú hacías y qué? Refresh, otra vez ya va a ser al hombre. Este es el que me está escribiendo. ¿Y qué pasó después de ese DM, de ese mensaje directo? Yo entraba pila a la página antes de responderle, dije, qué loco, es él. O sea, tiene los 40 millones, están ahí, tiene el Verify, una loquera. No, uno como que realmente no sabe cómo reaccionar en esos momentos. Lo que a mí se me ocurrió fue, como cuando yo vi el mensaje, yo me puse a orar, yo me inquieto a orar, loco, yo dije, Dios mío. Y después yo le respondí calmada, me dijo, mira, te veo en una semana, no sé qué, en Miami. Yo fui, lo conocí, ese mismo día me dijo, mira, yo quiero filmarte como artista, quiero que vayas para Colombia a grabar temas. Yo ni siquiera vi, yo no sabía nada de música. O sea, yo lo que hacía era videíto en mi carro, yo no sabía lo que era. ¿Qué pasó para ti? Claro, pero yo estaba buscando el break, obviamente, pero yo no había grabado en un estudio de grabación, nada. Gaby, por ejemplo, eso es, ¿tú vives aquí o en Estados Unidos? En los dos, en verdad se puede decir. Ok. En Miami, aquí. Miami, aquí, bien. A propósito, Gaby, de que gente como tú apuesta al talento y hace la música, ¿qué opinión te merece el hecho de que principalmente aquí en la República Dominicana todo el mundo o la mayoría está apuestando a la música explícita, al baile, al método fácil? ¿Te ha tocado alguna invitación de algún talento o alguna de las muchachas de acá para grabar? No, bueno, yo tengo un temita ahí con Marta Heredia, pero sobre lo de la letra explícita, ¿qué te digo? O sea, yo creo que esto está vendiendo mucho ahora, pero yo no necesariamente me inclino en ese lado, yo simplemente hago como que doble sentido. Un doble sentido directo, pero doble sentido, ¿me entiendes? Como que no voy muy al grano, pero esa soy yo, ¿sí me entiendo? O sea, yo no puedo juzgar a nadie que hable así porque yo no sé, ellos están expresando su arte de esa manera, yo quizá no lo expreso así, lo expreso de otra manera. No es que yo no diga mi cosita tampoco, pero normal. Gaby, ya que estás bajo la sombrilla de este artista que es tan querido a nivel mundial, que es J Balvin, justamente partiendo de ese punto, ¿cuáles han sido los consejos que tú más has apreciado de Balvin y con el tema de las letras explícitas? O sea, ¿qué tanto se ha involucrado él en la esencia de la Gaby como tal? Nada, o sea, él me dice, sé tú y ya. Lo que yo encontré por las redes, así mismo, sé tú, lo cual, o sea, eso, como que uno se siente bendecido porque hay muchas disqueras que, o sea, te quieren cambiar o mira, viste temas femeninos o canta este tipo de música, mi disquera a mí me deja totalmente ser libre. ¿Qué implica estar firmado o firmada en una disquera, por ejemplo? O sea, ¿cuáles son las facilidades que hay? Porque me imagino que hay muchos artistas de la República Dominicana que están ofreciendo ofertas para el tema de ser firmados, pero también hemos escuchado temas de otros artistas que han tenido grandes problemas por firmar con alguien. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que ofrece estar firmado con una disquera y no seguir su carrera independiente? Hay gente que filma, usted tiene que buscar a su abogado antes de ponerse a filmar cosas, o sea, tiene que leer su vaina bien y saber lo que están filmando, obviamente porque siempre la disquera te va a quitar un porcentaje de muchas cosas y eso, pero tú tienes que estar consciente de eso. Normal, o sea, ventaja, te van a poner aquí, mira, estoy aquí, gracias a la disquera, sonar las radios y invertirte poco a poco, o sea, todo es un proceso también, no es que porque yo te firma por llevarme un guapega mañana, ¿entiendes? Todo es un proceso. Gaby, ¿cómo cambió tu vida a nivel amorosa antes de firmar con la disquera y luego de firmar con la disquera? Sí, que amorosa. Claro, pero tú no se enamoras. Tenía novio tú antes de filmarte. Hola, Gaby, es una chichilla, señora. Pero no importa, pero ella se puede enamorar. No, yo no me enamoro y menos ahora, tú tala. ¿Cómo que menos ahora? No, porque hay mucha gente que se quieren aprovechar de las cosas y yo soy muy... Ya tú tienes ahí una predisposición. Claro. Porque tú sigues siendo una persona con el respeto, con muy corriente, dígase. Sí, normal. Con un corazón. Entonces, en algún momento, algún chico puede acercarse a ti con muy buenas intenciones. Claro. Sí, pero el momento no ha llegado. Y ni quiero que llegue, tampoco no estoy en eso. Pero ¿y qué? ¿Y qué es lo que te hizo ese último muchacho? ¿Tú es tan malo? En verdad, en verdad, yo estoy muy enfocada. O sea, yo no... Eso, tener una relación con una persona es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Es que no viene todos los días. Pero yo no estoy haciendo disco. Pero es verdad, ¿sí o no? Es verdad. Entonces, como que yo ahora mismo estoy muy enfocada, tengo muchas cosas y yo no puedo... Era tóxico. Era necio. Era un novio tuyo, ¿verdad? No, me decedés. Un na. Un na. ¿Tú tenías un na? Y déjate eso. No, bueno, tu propósito en la vida de cada ser humano que pisa más Roberto es debaratarle. No, no, no. Yo le preguntaba a él a pasavés. Ok. Qué lindo eres. Mira, Gaby, yo quiero que tú me hables un poco porque justamente el concierto de Alba ha sido una revolución para el género urbano y sobre todo en la República Dominicana. Tuviste la oportunidad de darle apertura a este gran concierto. Cuéntame esa experiencia. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo te sentiste? Estaba tu padrino ayer prácticamente. Estaba Balvin anoche también en el Olímpico. Cuéntame un poco de esto. Señor, yo estoy aquí. Yo no me lo creo todavía. Me duele todo el cuerpo. Yo estoy de baratalla. Yo lo di todo ahí. De verdad. Anoche. De verdad, de verdad. Y aquí públicamente nuevamente quiero agradecerle a la Alfa por la buena oportunidad de eso. O sea, yo siento como que hay tanto artista que pudieran hacerlo y me dio la oportunidad a mí. Eso me hace sentir súper bacana porque como que yo en verdad quiero que mi país me la den, ¿me entiendes? Como que estamos trabajando para eso y que me conozcan. Y eres el profeta en tu tierra. Claro, normal porque, qué sé yo, yo soy pilipatriota y donde quiera que yo voy es dominicana, ¿me entiendes? Representando. Representando, entonces, también se me hace un poco más difícil porque quizá yo no hago el tipo de música que más se consume aquí. Pero, pero eso no importa, estamos representando. Se sintió demasiado bacán. O sea, había, estamos hablando de 40 mil personas, señores. Yo dije, ay, Dios mío, esta gente no me va a hacer coro, nadie me conoce. Y fue totalmente lo contrario. O sea, yo, Michael Jackson se me metió ahí. De verdad, full. O sea, no me imagino. Sí, porque también eres bailarina, Gaby. O sea, tú fusión es todo. No, no un poquito. Yo he visto tus coreografías y de verdad que tienes un poco de todo. Pero eso es algo natural. Tú estudiaste, has tenido una carrera, has pasado por una escuela. Natural, natural. O la Gaby real, bendecida de papá Dios con todos esos talentos. Bendecida de papá Dios, verdad. Sí, natural. Tiene influencia esto de, nosotros vivimos un fenómeno en el dembow. Bueno, ayer fue una muestra clara de eso. Claro. La mayoría de nuestros artistas urbanos están haciendo dembow, incluso hasta los que eran raperos nada más. ¿Tú tienes esa influencia del dembow o tú dices, no, no, se hace en República Dominicana, pero yo voy por otro lado? No, pero la influencia está, porque mira, a veces yo trato de decir que, no, yo voy a hacer un afro hoy y lo que me sale es un dembow, como que uno tiene eso en la sangre, pero claro, o sea, vamos, yo quiero soltar para el dembow. Lo que pasa es que también no he tenido la oportunidad de trabajar aquí en RD, como que yo he trabajado en Miami, en Colombia, y yo no quiero hacer un dembow en Miami, en Colombia, yo quiero venir aquí al grajo a grabar un dembow que suene bacano, ¿me entiendes? De las mujeres que están aquí que han tenido éxitos en el mundo de la música, ¿alguna te ha felicitado? ¿Has tenido contacto con alguna de ellas? ¿Le has pedido consejo a alguna de ellas? ¿Te le has puesto a la disposición como artista prácticamente nueva que eres? Sí, en verdad. ¿Tú entiendes que ellas han sentido ese respeto de ti hacia ellas? Porque tú llegaste, tú llegaste primero, o sea, llegaste de última. De última, yo, mi respeto para Mel y Mel, yo le he dicho, sí, sí, claro, normal, esa es la mamá, la mamá, la mamá, Marta Heredia me ha dado súper mucho apoyo, en verdad. Gailen la molleta, no, porque Gailen, Gailen. Gailen es de la romana, pero yo no la conozco, yo no la conozco, yo no la conozco. Oye, ¿qué si está cantando? No, puso un colmado, claro que está cantando. Y dice que va a vivir un artista. Ah, pues yo creía que ella era presentadora y demás. No, artista urbana. ¿Presenta qué? No, Gailen, porque yo la veía aquí como influencia y artista, tú sabes. Sí. No sabía que cantaba. ¿Qué artista femenina internacional ha servido para influenciarte? Uf. Mencióname dos, que tú hayas seguido toda la vida. Pero latina. Latina. Bueno, puede ser. Las tuyas. Puede ser una latina y una... Bueno, gringa, Rihanna y latina, que son muchas, en verdad. Me gusta mucho Nati Peluso, me gusta Rosalía, me gusta Karol G, que tuve la oportunidad de conocer a Nati y a Karol y son súper buena gente. O sea, como que yo miro por ese lado. Ok. Esa es tu visión angular. Qué bueno. Gabi, yo quiero que tú me hables un poquito de tu flow, porque obviamente en el género urbano lo que se estila de las mujeres es un poco más sexy, atrevida, es más ajustado. Sin embargo, desde el primer momento que tuve la oportunidad de entrevistarte, o desde tus redes, siempre te has ido por algo muy opuesto. O sea, súper fashion, bien bacana, como dices tú, pero no a lo que se estila en el género urbano y sobre todo femenino. ¿El por qué? ¿Quiere, Gabi, ser diferente porque sí o qué es lo que hay detrás de tu estilismo? No, como que diferente porque sí, sino como que no sé, eso lo llevo, qué sé yo, adentro, qué sé yo. O sea, me gusta ponerme ropa así ancha, no sé, como que también marca la diferencia, diría yo, pero normal. O sea, cuando uno se tiene que poner sexy, se pone sexy, pero yo diario ando así. No, y la gran ventaja de tú estás así es que las urbanas dominicanas no te van a coger ropa preta, porque esa no es la línea de ella. Un palo, después no la devuelven. Nunca apretar. Gabi, yo quiero seguir disfrutando de tu música, por favor, que todo el pueblo dominicano te siga conociendo, el que esté en sintonía a nivel nacional e internacional. Ella es la Gabi, una artista dominicana que está haciendo un magnífico trabajo. Gabi, por favor, pase el escenario. Gabi, tus plataformas antes de despedirnos. La Gabi con I latina en todos lados. Gracias, Gabi. Más, más, más Roberto, mucho más.